¡Largaron el Clásico Precoces! Salen agrupados, tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2, pequeña ventaja sobre el 3, que abierto va decididamente en busca del puntero. Gana terreno por dentro del 1. Más atrás lo viene haciendo el 5, varios cuerpos, viene corriendo el 6 y el 7. Van en busca de llave, la señal indicatoria de los 500 metros como puntero. El 3, pequeña ventaja sobre el 2, que le presenta la lucha al puntero. El tercero, el 1, cuarto, el 5. Más atrás el 6 y el 7, los 400, ya estará en el tiro. Derecho final. Lo hacen estos citantes, luchan cabeza a cabeza el 2. Pequeña ventaja sobre el 3, abre, va en busca del puntero. Por el centro de la pista número 1. Más abierto viene cargando el 5, descuentan los últimos 150 metros. Para el disco, arriba del ático, el 2, enseña camino, estira ahora. Tres cuerpos de ventaja sobre el 1, abierto en larga, carga el 5. Último 50 metros para el disco, el 2, enseña camino, pocos metros. Se va a imponer el 2, con ventaja sobre el 5, el 1. Más atrás el 3, el 6, el 7. Y cruzaron el disco. S dijo, el 1. S principe, lo hago el 1, que lo hago el 2, que lo hago el 4. Y cruzaron el 2 y lo hago el 3, que lo hago el 2,ño. Tres. Tres. ¡Fuerpas el 3, el 5. ¡Fuerpas que! arf El 2, Gracias por ver el video.